Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, y en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños, de las hierbas y las flores, y de mortales engaños, y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura, llover sobre mi cabeza, los rayos de lumbre pura, de la divina belleza. Al asnacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros, volando las mariposas. Rápida, como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Gocé una vez, de tal suerte, que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte le llora al calde llorando. Oigo un suspiro, a través de las tierras y el mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Yo he visto al águila herida, volar al azul sereno, y morir en su guarida, la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, líbido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada, de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo, como el diamante, antes que luz, es carbón. Yo sé que el necio se entierra, con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del camposanto. Callo, y entiendo, y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito, mi museta de doctor. Padrón LUZ COPYRIPA AHU e 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